Me acerco a ti Hoy veo en tu reflejo Un alma sin voz Y siento así Que tienes que trazar tu nueva dirección Libérate, libérate Su amor se esconde en su interior Libérate, libérate Sin temor Cierra tus ojos Siente el camino Abre tus puertas para Él Su historia en tus pasos Todo está escrito Entrega tus miedos Para ver Poder seguir Buscando en cada instante ¿Cuál es tu misión? Aquí está Él Rodeando con sus brazos Todo tu dolor Libérate, libérate Su amor se esconde en tu interior Libérate, libérate Libérate Sin temor Cierra tus ojos Siente el camino Abre tus puertas para Él Su historia en tus pasos Todo está escrito Todo está escrito Entrega tus miedos Para ver Cierra tus ojos Siente el camino Abre tus puertas para Él Su historia en tus pasos Todo está escrito Todo está escrito Entrega tus miedos Para ver A pesar de andar perdido en la oscuridad Él te guía y te alumbra en tu camina Hoy te busca a Él Hoy te busca a Él Entrega a Él Cierra tus ojos Cierra tus ojos Siente el camino Abre tus puertas para Él Su historia en tus pasos Todo está escrito Entrega tus miedos Para ver Cierra tus ojos Cierra tus ojos Siente el camino Abre tus puertas para Él Su historia en tus pasos Todo está escrito Entrega tus miedos Para ver Cierra tus ojos 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 Cierra tus ojos